La pastillita debe de ser recomendada, recomendada por el médico. ¿Qué? Es que ahora los muchachos quieren pastillita de una vez. Da vergüenza. Es cierto, doctora, que incluso la población masculina, juvenil, es la que más está utilizando estimulantes sexuales. Así es. ¿Cómo va a ser? Sí, porque tiene... Oye, es que no sabe. Porque, porque piensa... Yo hablé de... Perdón, 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 Yera. Hablé de población juvenil. Yo no estoy en ese rango. Sí, sí, doctora. Lo que pasa es que ahí entra, lo que el código dice es que yo debo de durar mucho. Porque la mujer sí está exigente. En el noviazgo. Sí. En el noviazgo la mujer está exigente. Y el hombre piensa que tiene que durar mucho en el coito. ¡Va, mata! El hombre piensa que tiene que durar mucho. Y en realidad no es así. Entonces, cuando tú me preguntabas que las mujeres culpan a los hombres. Los hombres no son los culpables de la falta de deseo de la mujer. O los hombres no son culpables por la falta de orgasmo porque ustedes están disfrutando. Y además de que ustedes no tienen la vagina, la vagina la tenemos nosotras. La mujer es la que tiene que preocuparse por su placer. La mujer es la que tiene que ponerse en eso y decirle al hombre, es ahí que me gusta. No me dañe. Hay mujeres que no les gusta que le digan plebería. Y hay otras que necesitan que le digan cosillitas. Y viene un hombre y te da un jalón de moño. Tú tienes que decirle no me jales los moños si no me gusta. O sea, que usted entiende que tiene que ser como reglas claras. Pero vamos a hablarlo. Es verdad. Vamos a hablarlo. Una pregunta, doctora. En el tema ya de la condición, por ejemplo, de la mujer. Hay leyes, por ejemplo, que rigen el país. Caso, el aborto. ¿Verdad? Que el aborto está prohibido. Sí, está prohibido. Pero hay quienes dicen que muchas veces de las implicaciones que tienen que ver con leyes que quieren, si se quiere controlar la sexualidad de una persona, va directamente proporcional a su situación económica. Por ejemplo, fácilmente una mujer de escasos recursos tiene que, por razones que sea, hacerse un aborto y se la ponen en China porque tienen que ir a una clínica o lo que sea. Pero si la persona es de buenos recursos económicos, clandestinamente, en una clínica o fuera del país, realiza y resuelve toda su situación. O sea, como que la política sexual de la mujer va directamente proporcional a su situación económica. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿De verdad? Apláudame. Aplauso. Buena pregunta. En realidad, sí. Es lamentable. Edilana, ¿qué animador te gastas? En realidad, sí. Uno lo está viendo con muchísima frecuencia. No debe de ser de esa forma. Ahí vemos discriminación, ¿no? Vemos que la posición económica tiene mayor peso. Y qué pena. Qué pena que sea así. O sea, prevalece aquí en la República Dominicana. Sí, claro, claro que sí. Claro que sí. Y eso es lamentable. Eso es lamentable. Pero no debería de ser. Doctora, usted le va muy bien en la radio en la República Dominicana. Gracias. Su programa, Dios mío, definitivamente es uno de los más importantes. En CDN, ¿verdad? Sí, en CDN. Usted tiene ya muchos años. Cinco años. Cinco años, increíble. Cinco años, wow, sí. Y la televisión, o sea, ya no está trabajando tanto en la televisión. No, uno de los amigos. O sea, ha entendido que la radio tiene una gran fuerza realmente. Sí, en realidad me gusta mucho la radio por la intimidad que tengo con la gente. La gente me llama, me explica sus casos, sus problemas. Los profesionales que me acompañan siempre ayudan tanto, ¿no? Y me siento muy cómoda con la radio. De verdad, me gusta mucho. De hecho, no me interfiere lo que es mi proceso de terapia, que es en la tarde. Sí. Que, ¿verdad? Mis pacientes también tienen mucha importancia. Entonces, me gusta mucho. Me encanta la radio. Esa fuerza que usted tiene con su programa, con su centro Vida y Salud, le ha dado también la oportunidad de hacer unos seminarios ahora, señores, que esto es la sensación del momento. Se llama Esencia de Mujer. El primero se realizó el pasado día jueves, tengo entendido, en el Club Mauricio Báez. Y eso fue a casa llena. Así fue. Así fue. Hábleme de eso, doctor. O sea, usted se siente feliz, contenta con ese proyecto al que usted le ha dado tanto esfuerzo y tanta vida. En realidad, sí, estoy muy contenta. Esencia de Mujer nace por mi preocupación con las mujeres de República Dominicana, la cantidad de mujeres que veo en consulta, mujeres enfermas, físicamente, pero es un tema emocional. Mujeres malqueridas. Enfermas emocionalmente. Es decir, físicamente presentan dolores, pero es problemas emocionales. Veo muchas mujeres malqueridas, veo muchas mujeres que se postergan, muchas mujeres con baja autoestima. Y por eso decidí hacer este proyecto, que es a cada dos meses, donde me voy a trasladar, no tan solo a la capital, pienso ir por todo el país y me hago acompañar siempre de buenos profesionales de la conducta humana, donde trataremos temas que tengan que ver con la mujer. El próximo, que ya tenemos fecha, que es el 16 de mayo. 16 de mayo. En Casa San Pablo. Yo no lo sé esa fecha. ¿Cómo? 16 de mayo en Casa San Pablo. Así es. La gente, señores, miren, desde ahora se lo estamos diciendo. ¿Dónde la gente puede comunicarse, doctora? En el centro, en el centro Vida y Familia, es que vamos a vender la boleta. Y yo siempre lo anuncio, señores, cupo limitado, porque en el Mauricio, en el auditorio, se quedaron más de 100 personas fuera. ¡Wow! Y me dio mucha pena, pero si yo digo que nada más son tantos, porque esas son las políticas del lugar, ¿no? Sí, sí, correcto. Entonces, no nos podemos sobrevender, pero en realidad me sentí muy bien. Eso estaba lleno de mujeres buscando soluciones para la problemática. Ejemplo, hablamos en esta ocasión de autoestima, pero yo voy a hablar de crianza, voy a hablar de sexo en otra. Voy a hablar de todo lo que tenga que ver con la mujer. Muy bien. Mira, eso es de vital importancia. ¿Te ha ido bien, Ana, porque incluso en Twitter tú manejas muy bien las redes sociales? Señores, que la atención país. La manejo yo, ¿eh? La manejo usted personalmente. La manejo yo. ¿Seguro? 100%. Ok. 100%. Quiero decirle que la doctora, yo estuve chequeando esta mañana, por lo menos a la mañana de hoy, la doctora Simón ya está, estamos hablando de como de 216 mil seguidores que usted tiene. ¡Eso es! ¡Wow! Por un aplauso, doctora, pero bien. Dios mío, ah, ¿verdad? 216 mil seguidores, doctora. Sí. Yo manejo las cuentas en las redes como mi correo que usted vio ahí en la columna, eso lo manejo yo. Sí. ¿Por qué? Porque cuando se habla de conducta, de emociones, es una responsabilidad que tiene el terapeuta. Y a mí el que me escribe pidiéndome un consejo no puede contestarle cualquiera, tiene que ser yo. Claro, yo lo que le digo a la gente, no siempre tengo conmigo el celular. El tiempo. Pero cuando tengo un tiempito, claro que sí, que le contesto a todo el que yo pueda. Una última pregunta, doctora. No, espérense, una última pregunta, perdón maestro, una ultimita pregunta, que no quiero pasar la oportunidad. Doctora, la mujer sigue siendo más romántica que el hombre, o sea, la mujer se ilusiona más, la mujer piensa más en cosas así como del cariño, del amor. De la ternura, sí. Sí, eso también es uno de los problemas que uno más ve en la sexualidad porque los hombres son más coitales, la mujer busca más la ternura, el romance. Es cierto que el hombre piensa más en sexo el día entero que la mujer. Vamos a hacer la encuesta aquí, vamos a hacer la encuesta. ¿Cuándo fue la última vez que una de estas mujeres tuvo una fantasía sexual? Te van a decir la mayoría, no, yo lo que quiero es que me abrace, que me baile en un mosaico. ¿Cómo es? Ustedes no, ustedes están pensando en dos a la vez, tres, o con fulanita en tal sitio, en medio del puente. Sí, el hombre es más coital, la mujer no, la mujer piensa en ese escarceo, en esa parte de la excitación. El hombre, ustedes no, ustedes piensan en eso. Y bébanse su patilla. Ustedes piensan mucho en eso, pregunta aquí para que tú veas. Bébanse su patilla que hasta Samy le vendía a Corso al bate. Esto es muy fuerte. ¡Un aplauso a la doctora Cibó, carajo, carajo, aquí con nosotros! ¡Doctora, qué bueno que haya venido! ¡Sabroso, sabroso, sabroso, sabroso! ¡Mira cómo está todo el mundo aquí de fiel! ¡Sabroso!